Este es un video de datos, no, no es dato curioso, es que estamos en la T1, en el área donde ya cruzamos seguridad y están aquí los rutifrís, entonces ahí está el baño, vamos al baño, llegas y bueno, no funciona, entonces si yo pregunté, pues debe haber otro baño, entonces me dicen, si, bajas aquella rampa de allá y a la derecha, bueno, fui, bajé esa rampa y le di a la derecha, pero esa está la puerta 23, y la puerta 23 son puertas de aviones, quiere decir que está como a 400 o 500 metros, no es posible que no haya otro baño aparte de ese, esa es una queja que tenemos ahorita de la terminal 1, adiós. Ya pasamos migración, ahí nada, nos preguntaron que si habíamos visitado algún país africano, que si alguien nos había visitado a nosotros, que si era nuestro único pasaporte.